El anime es uno de los medios de entretenimiento más grandes de la historia, creciendo a nivel mundial con su auge con la película Akira en los 90. Hasta la fecha se han creado una cantidad inmensa de animes importantes en el mundo, la mayoría de estos publicados en la revista Shonen Jump, la cual sacará un juego próximamente llamado Jump Force, que es un crossover masivo entre sus personajes y franquicias más importantes. Acompáñame a conocer secretos y curiosidades de este gran juego. Jump Force fue anunciado durante el A3 de 2018 de manera oficial. Este juego de pelea reúne varios personajes de la revista Shonen Jump, pasamos por franquicias como Naruto, One Piece hasta Dragon Ball. El juego tiene una fecha de lanzamiento confirmada para el 14 de febrero de 2019. El juego está desarrollado por Spike Chunsoft, que probablemente no te suenen, pero es la fusión de dos desarrolladores de muchísimo éxito. Spike es mejor conocida por desarrollar los juegos de la saga Dragon Ball Z Budokai Tenka, los que para muchos son los mejores juegos de toda la historia de Dragon Ball. Chunsoft es mejor conocida por ser desarrolladora de varios juegos de la saga Dragon Quest, un par de juegos de Pokémon y de Wii. Una vez que ambas empresas se unieron, Spike Chunsoft ha desarrollado varios juegos, pero de los más conocidos tenemos a títulos como Pokémon Mundo Mega Misterioso para 3DS, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Rio, Ah, y ahora Jump Force. El juego consiste en mecánicas de pelea de 3 contra 3, sin embargo, puedes escoger solamente un peleador a la vez. Ellos comparten la misma barra de vida y la misma barra de energía, con la cual puedes liberar poderosos ataques especiales. A pesar de tener una muy buena relación con Nintendo, Spike Chunsoft no va a lanzar el juego en la Nintendo Switch. No se han revelado planes para poder llevar el juego a esta consola, así que de momento solo lo tenemos para PlayStation 4, Xbox One y PC. Bandai Namco es la encargada de la distribución de este juego para todo el mundo. Ellos son responsables de sagas como Dragon Ball, Pac-Man y Street Fighter, así es, en su crossover con Tekken. Bandai Namco, a su vez también, es la encargada de la distribución del juego The Dark Souls, uno de los videojuegos más difíciles de toda la historia, donde te estresas por cualquier cosa. En serio, ¿alguna vez lo han jugado? Si quieren un gameplay de este juego, díganmelo en la parte de los comentarios. La lista oficial de personajes se ha cerrado en un total de 40, incluyendo nombres de sagas como Black Clover, Bleach, Boruto, City Hunter, Dragon Ball, Dragon Quest, Hunter x Hunter, JoJo's Bizarre Adventure, My Hero Academia, Naruto, One Piece, Rurouni Kenshin, Saint Seiya, Yu-Gi-Oh y Yu Yu Hakusho. Aún así, Jump Force incluirá un editor de personajes para que tú puedas hacer tu propio personaje, si es que no te parece ninguno de los que incluyen. Estos se podrán customizar con accesorios que obtendrás en el juego. Quedará en ti hacer a tu personaje muy parecido o totalmente diferente a quien eres en realidad. En Jump Force, a medida que transcurra el combate, los personajes se causarán daño. Esto causará que su ropa se desgaste y los personajes parezcan heridos. Esta mecánica la podemos ver en otros juegos, como la saga de Naruto Ultimate Ninja Storm. Este juego contiene varios personajes nuevos, completamente exclusivos para la ocasión. Estos han sido diseñados por el maestro Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. El villano principal del juego tendrá por nombre Kain. Hay gente que lo ha podido utilizar en betas y dicen que este tiene cierta similitud con Cell, de Dragon Ball. El villano lleva el nombre de Kain porque es una alusión al hermano de Abel. Así es, el de la Biblia. Vayan a misa. Como ya te lo dije, Akira Toriyama es el creador de la saga de Dragon Ball, así que puedes esperar mucho de su estilo dentro del juego y en los personajes que creo para este mismo. Él también es director de arte de juegos como Dragon Quest. El juego tendrá diálogos nuevos grabados para todos los personajes que vienen en el juego, con sus Seijus originales de Japón. Si no lo sabes, se le llama Seiju al actor de doblaje que da vida a un personaje de anime. Es el primer juego en 3D donde aparece Yugi Moto de la saga Yu-Gi-Oh! de manera jugable y aparte de todo, donde él es el personaje principal a controlar y no sus monstruos. El primer juego de esta saga donde salió fue Jump Ultimate Stars. Este juego, al igual que muchos del género, tendrá un pase de batalla, en el cual podrás conseguir 9 nuevos peleadores que serán lanzados a lo largo del año. La mayoría de las veces, dentro de este DLC, incluyen personajes de broma y personajes muy pedidos por los fans. Al igual que elementos estéticos para customizar a tus personajes. Esta no es la primera vez que la revista Jump tiene un crossover entre sus personajes. De hecho, esta franquicia tuvo sus inicios en el Nintendo DS con Jump Superstars, siendo la siguiente entrega Jump Ultimate Stars, saltando hasta el PlayStation 3 y PlayStation 4 con J-Stars Victory Versus. Y ahora, con un título más simple, como lo es Jump Force. Un dato muy interesante es que incluyeron en el juego transformaciones o ataques especiales que son exclusivos de los mangas a los que pertenecen, es decir, que nunca se han visto en un anime. Por ejemplo, el Bankai de Kuchiki Rukia, Haka no Togam, el cual es un deleite verlo animado. Este juego, al igual que muchos otros, es cuestionado por la elección de personajes jugables dentro de él, dirigiendo estas cuestiones a personajes como Boa Hancock de One Piece, ya que, aunque sí es importante dentro de su franquicia, las personas creen que podrían haber puesto a otro que les gustara más a los fans. Otra cuestión con la que concuerdo es la cantidad un poco limitada de personajes, teniendo un total de 40 iniciales más 9 de DLC. Existen dos personajes que a mi parecer son indispensables en este juego. El primero es Gohan Super Saiyan 2 adolescente, es decir, cuando se enfrenta con Cell. Y el otro es Tsunayoshi Sawada de Katekyo Hitman Reborn, el que es quizás mi segundo anime preferido de toda la vida. En verdad espero que los incluyan mediante el DLC. ¿A ti? ¿Quién te gustaría que metieran en el DLC de este gran juego? Si te ha gustado este video, no te olvides de ver los streams que tendré de él con el Rayward. Ahora sí, pasemos a la parte de preguntas. Pues bueno, cabeza de enchufe, como ya saben, en estos videos vamos a tener preguntas siempre para que se entretengan y manden más preguntas para que convivamos un poquito más. Pero bueno, vamos a darle a la primera. AndrikFernando98 me dice, hola, saludos Durán. Hola, ¿cómo estás? Saludos. Ya, esa fue tu pregunta. Muy bien. Uzi a la verga dice, ¿por qué Wefere no dice suscríbanse a Wefere Maura? Respondiendo a mi historia de que estaba esperando a Maura en la unillo. Pues no dice porque Wefere Maura no tiene como tal un canal. O sea, sí existe un Wefere Maura, pero no es de nosotros para nada. O sea, si se suscriben ya será su decisión. Es de, o sea, según nosotros es de Mike World, ya nos había dicho él también. Pero pues como quieran, o sea, no sube nada según yo, así que por eso no dice que se suscriban a Wefere Maura. Wefere Maura solo sale en mis videos y ya. Eso es todo. I am Glizzard dice, si te aislaran y te dejaran llevar solo un juego con su consola, ¿cuál te llevarías? Dile al Rey Waffle que me conteste que ya llevo cuatro meses esperando. Ese Rey Waffle es muy malagradecido con sus fans, con sus súbditos Waffles porque, o sea, siempre está ahí según que está muy ocupado o que le dio cáncer, que está enfermo, nada, puras mentiras, mentiras, busquen, lo de su cáncer es falso. Estoy revelando ahorita en este video que su cáncer es falso. Pero bueno, yo le digo que te contesten, no te preocupes. Y si me aislaran y me dejaran llevar solo un juego con su consola, me hace una pregunta un poco difícil. Objetivamente, yo creo que me llevaría el Smash, la verdad, o Pokémon. Porque con Pokémon puedes hacer un buen de cosas diferentes, puedes hacer Nosslogs, Dua Logs, puedes hacer un run así con, no sé, con puros de hierro, con puros de agua. O sea, puedes hacer como varias cosas diferentes y estaría entretenido un buen rato. Y con Smash, pues podría empezar a aprender a jugar con todos. O sea, literal, si voy a estar ahí encerrado todo el tiempo y nada más voy a poder jugar eso, yo creo que el Smash sería una muy buena opción. Creo que me entretenería bastante y saldría siendo un pro. Quizás me daría contra MK y Leo. Pero yo creo cualquiera de esos dos, pero ya siendo un poco de trampa, me llevaría así como una compilación de juegos o algo así. O sea, no sé, como Master Chief Collection o de esos juegos que traen todos los Mortal Kombat o Salabrega o de esos que traen así todos los juegos, los mejores juegos de Sega o cosas así. Me llevaría uno de esos, buscaría muy bien cuál trae juegos que me gustan más y me llevaría, yo creo que uno de esos para variarle, ¿no? O sea, está bien que me guste mucho Pokémon y Smash, pero quizás si le doy diario, 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 solo a eso, pues quizás me aburra un poco. Pero los de compilaciones se me hace una buena opción. LeonardoU8830 me dice, ¿Ya no vas a hacer directos de Smash? Sí, sí voy a hacer directos de Smash. Ustedes díganme cuándo, cuándo quieren uno, hay que juntarnos varios y ya hacemos unas retitas. Lo único, por lo que no daría es que porque pues muchos dicen que pues hay que darle más variedad y o sea, yo también estoy de acuerdo con eso. No puedo hacer solamente directos de Smash porque me gusta mucho, soy bueno, vamos a hacer directos de todo. Por ejemplo, vamos a estar haciendo también directos de Jump Force ahorita que va a salir, de Apex y cosas así. Entonces, de Smash, claro que vamos a hacer porque es un juego que me encanta y sigo jugando, pero pues hay que organizarlo específicamente para que los que quieran ver eso, pues ya, le caigan pues, ¿no? Y ya, nada más quería decir eso. Ya fueron todas las preguntas de hoy, espero que les haya gustado mucho el video. Si quieren más videos como este, díganme. Si quieren un video sobre tips de cómo jugar el Apex Legends o el Jump Force o el Smash, díganmelo en la parte de los comentarios, yo se los hago. Suscríbanse al canal, suscríbanse al Instagram, suscríbanse a toda la red del Wefere. Bye, los quiero un chingo, bye. ¡Suscríbanse al canal! ¡Ay, me lleva la verga! A ver si no la cagué, eh. Creo que sí le había picado otro botón antes. No. No. Ya, listo. Por andar cargando. ¡Qué buena pelea! Esta sí estuvo muy buena. Estuvo muy buena. Usa Coco. ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! Gracias.